mmm, mmm, puta madre que bonitos ojos tiene compadre ay muchas gracias a ver pero ahora si en donde chingados nos quedamos a la verga cuantas armas acomode y todavía las que me faltan we, mas de 100 armas y la gente sigue jugando me le, que pinche pack tan mas chingona te acabas de aventar eh, a ver estas pinches lanzas nunca les entiendo, si se cuales son pero nunca las he usado mira la pánica de la música hay maneras mas fáciles de decir que eres gay pa bueno espada de oro, la verdad es que esta me, ay que pendejo si cierto tengo música de fondo, entonces pues vamos a seguirle, pinche arco gélido, igual esta muy útil creo que es mas, hasta cambiaría el arco aqui arriba y el boomerang acá abajo, porque el arco es mas fácil este, el invocador de diablillo esta ope, y hace muchisimo daño si te lo llevas bien, mira este tridente la verdad es que si esta ope influx wader, la verdad es que en su momento estuvo ope, esta como que en medio de los dos jabalinas están del culo wey, el látigo de la emperatriz según yo esta ope a ver este yolo estaba en, lo llevo a salen no esta muy útil, porque en ese momento del juego pues ya puedes conseguir otras armas, pero pues igual no le quita el daño, no me acuerdo muy bien de su año, pero según yo esta mas o menos bueno esto no se que sea entonces vamos a ponerle que si esta mamada xd, a ver esto el de rayos de de la muralla de carne, creo que si vas mago esta bien, las de plomo la verdad es que yo no me las hago guante que yo, a pesar de que esta chistosón esta bien culero su daño no, mira aqui esta el guante que yo entonces que chingados es esto oye, porque el pinche guante que yo esta aqui bueno látigo, me estan diciendo aqui mis expertos colaboradores que esta me, esta culero que lo tenemos a la basura, este cráneo este cráneo es el que roba vida, creo que se cual es entonces, lo voy a poner en me tampoco esta tan bueno esta bola, vamos a ponerla a la basura esta barita, según yo esta del culo al igual que esta madre no hace nada de daño esto ni se que es pero la malware ah bueno, es para arriba mija el repetidor de mitril bueno, todas las cosas de mitril estan me la rainbow, esta siempre ha estado ok, la llevo si sale pero tampoco es algo que busque pero es muy util contra el destructor por ejemplo estos, al igual que las de mitril es un paso para nada mas hacer otras armas mas chidas entonces las de oricalco este uy, no me acuerdo que es pero me acuerdo que estaba roto no me acuerdo como se llama pero me acuerdo que esta bien ponchado la muramasa la muramasa a pesar de que es para la espada de noche la verdad es que esta muy me al igual que esta chingadera esta bien culera espada de platino como dijimos que esta como la de oro esta mala esta mala que su jefa pues si, según yo es el que avienta veneno el que avienta veneno yo me acuerdo que estaba medio bueno este pinche arco por mas que lo veo no me acuerdo cual es entonces vamos a ponerlo aqui en donde que es esta mamada el mosquete obviamente es de las armas mas utiles del juego esta entre OP y muy util este creo que es el el desintegrador entonces el desintegrador la verdad es que no esta tan OP para el momento en el que puede salirte del juego el ojito pues es igual que las abejas en el momento del juego en el que te la puedes hacer esta muy util porque tiene mucho daño esta mamada vamos a dejarla aqui esta mamada vamos a dejarla aqui este es del sapinathur creo y este es la pistola de pintura entonces pues xd no este creo que es el vortex asi que esto papito vamonos para arriba a ver las espadas de meteorito la verdad es que nunca me las hago y estan bien culeras este creo que es una de las armas que mas he usado como melee entonces voy a dejarlo en OP porque pues se usarla pero creo que es muy util no esta rota como mucho muchas armas de aqui pero pues la verdad es que para mi si esta muy util esto es la pistola de pirañas no? según yo que se vale a la chingada esta bien culera esto no se que verga es y esto de plano no me suena a nada este es el cuchillo de carnicero y si no mal recuerdo esta el me esto si no me acuerdo como se llama el pinche arco pero pues si esta igual medio OP según yo estos son buenos invocadores porque ponen veneno no tengo pues la suficiente experiencia para darles algo asi verídico según yo esto es una escopeta pero no se que se esta mamada según yo esta fuerte pero tampoco esta OP según yo esta en muy util esta chingadera esta chingadera no hace daño pero esta me el yoyo ay este yoyo no lo he usado mucho estos dos yoyos no los he usado nada wey entonces los vamos a dejar en aquí no tengo criterio y no tengo criterio uy esto como me salvó de pedos la primera vez que fui de mago wey esto esta muy útil demasiado útil esto me salvó muchos pedos cuando fui mago hace muchísimo daño y esta super recomendado esto es la pistola el revolver que te vende el pendejo ese no pues aqui a la chingada esto papa es muy útil es muy útil los lanzacohetes la verdad y esto esto esta bien culero prefiero hacerme este como se llama el mini tiburón que esta madre sirve para ah este es de los murciélagos ah entonces me confundí ah entonces me confundí este es del de los murciélagos esta OP y la semillera vamonos a la chingada uy el escudo del capi la verdad es que el escudo del capi cuando la saco el de Hades la primera vez que jugaron la 1.4 no mames nos fue de utilidad la verdad es que si esta muy rota esta muy rota el escudo del capi ey las estas depende de tu dificultad pueden estar aqui pero si estas el maestro van aqui estas chingadeas estas chingadeas yo no las quiero estas chingaderas que se van a la ver la de rodillas de abejas amiga mia la rodilla de abejas va con el conjunto de abejas a ver esta mamada tambien va para la muralla de carne entonces esta en muy OP esta cosa si esta para esta buena para los primeros este es el de pues te va pa hasta arriba la verdad es que trato de acordarme pero no se que chingados es eso ni se que chingados es esto esperenme que me estan me estan llamando ya 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 era importante era una misión a dar un request de mi jefa de si iba a querer algo de comer a ver vamonos rápido porque si van a pedir de comer significa que me van a sacar si no si no apuro entonces chicos vamonos rapido culo de araña las invocaciones de araña como se pegan la verdad es que son muy útiles y es de lo que mas ocupo esto esta bien dificil de conseguir y bien culero lo que se usa entonces vamos a dejarlo en me el de tierra la verdad es que esta bien divertido saco unos críticos bien chidos no esta OP no llega a estar OP pero es muy divertido esto según yo es la pistola de estacas también el invocador del stardust obviamente es el invocador mas fuerte después de pues aquí mi princesa y este como nadie lo usa pueden muy útil vamos a ponerlas muy útil a ver las star wars bueno las star fury y las star wars están muy buenas entonces vamos a ponerlas están en muy OP la espada se tiene que pescar yo no pesco entonces a la chingada a ver este esto que es wey creo que es la escopeta táctica el que apaga el directo es gay pues todavía falta un poquito para que apague el directo porque todavía faltan estas armas justo eso no me hace que el ojo de futuro a pesar de ser un yo-yo el yo-yo es muy útil vámonos con la arcalis es la arcalis 2.0 y ya los yo-yos que quedan igual no los nunca los he usado la verdad es que yo no soy mucho de jugar yo-yos estaría chido jugar un día full yo-yos pero no juego mucho yo-yos wey a la verga es que esto es full crimson si esto es del crimson según yo las cosas del crimson son útiles entonces vamos a dejarlas en lo yo-yo si sale a ver esto también es de la nueva actualización esto es del desierto y por obvias razones nunca lo he usado esto es lo de titanio no me ha tocado muchos mundos con titanio según yo el titanio es mucho mejor que el adamantito entonces lo voy a dejar en muy útil aunque no lo crean el de chispas cuando lo puedes conseguir en el juego está muy roto es una de las mejores armas pre-harmon vamos con rápido con la que ya conozco el tsunami obviamente esto va a estar arriba papito la usi igual es muy útil pero no llega a ser open el brazo de zombi si te llega a salir me lo llevo la de esta de piraña la verdad es que es muy difícil de conseguir muy poco daño entonces vamos a dejarlo en me según yo esto debería estar en me esto no se que chingados es esto va a la basura pero pinche desarmas no se acaba yo quiero ir a comer pero esta madre va para arriba la serie obviamente esta op pero no llega a tocarle los talones a mi mamita pescado este culero según yo la rana se queda en la llevo y sale esto según yo es la escopeta otra escopeta normalmente están en la llevo y sale al igual que este de como se llama del duque o sea antes del 1.4 estaba bueno pero ahorita ya hay tantas armas invocador la llevaría si sale el de copitos para ser sincero si están buenos pero tampoco es tan útil lo puedo poner muy útil no tengo criterio porque no lo he usado mucho y así acaban todas las pinches armas del puto juego todo este basurero a la verga poquitas armas no fue con su chingada así que bueno chicos nos vemos un saludazo un besazo los amo chao un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo un besazo